Música Riquelita hermosa, lindas creciendo Como los tapomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Y me quedo orando con grande perdón Por lo pasado yo voy a ir a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, me quiero mirarme Y por te voy contenta porque estoy aquí Música Riquelita hermosa, lindas creciendo Siento muchas ganas de contigo en la vida Música Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Por lo pasado yo voy a ir a tu casa Con grande perdón de la silla para mí Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Y por te voy contenta porque estoy aquí Música Música Música